Iniciamos su programa. En concreto, noticias, entrevistas, análisis, comentarios y conexiones en todo el país sobre el sector construcción civil en el Perú. Orgulloso me siento de ser constructor. Orgulloso me siento de ser constructor. Este programa llega gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros, los obreros de construcción. Aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer. Entrevista que vamos a hacer al compañero Luis Tito Sea, Vendezú, Secretario de Defensa de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Le damos la bienvenida a Tito Sea desde la cabina del programa en concreto. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, amigo Tito. Un saludo a ti y por tu intermedio a todos los trabajadores a nivel nacional que nos escuchan este prestigioso programa de la Federación de Trabajadores. El punto central de esta entrevista es el pliego de reclamos. Y empecemos desmenuzando el pliego de reclamos. Fundamentalmente empecemos con los sueldos y salarios. Tenemos entendido que ya la Federación ha hecho la sustentación técnica del pliego de reclamos correspondiente al periodo, a la negociación colectiva 24-25 con CACPECO. Explíquenos, por favor. Sí, mira. Una vez que se presentó el pliego el 4 de abril, como corresponde, hemos tenido que esperar que culmine el periodo negocial que terminó el 31 de mayo. Inmediatamente se solicitó la instalación de la mesa. Esto se ha realizado el día martes 18 de junio, donde se traza la cancha, como se dice, para empezar a jugar. Ya se ha instalado la mesa y el día miércoles 26 último, la Federación ha hecho el sustento técnico de los siete puntos que tenemos en nuestro pliego nacional a la Cámara Peruana de la Construcción. Y como corresponde, la Cámara Peruana de la Construcción le corresponde hacer, diríamos, su sustento, su contrapropuesta. El próximo miércoles hemos quedado para las 3 de la tarde. Aparte de lo que es aumento de suelos y salarios, como corresponde todos los años, ¿en qué se está incidiendo más en el pliego del reclamo? Definitivamente el pliego contiene siete puntos. Dentro de ellos está la bonificación por movilidad. Estamos pidiendo que se incremente los pasajes, que actualmente está a 8 soles. Estamos pidiendo que se incremente a 12 soles. Del mismo modo, en la actualidad, cuando trabajas domingos o feriados, el pasaje cuesta 5 soles. Estamos pidiendo que se nivele el pasaje como un día normal de trabajo, porque no varía en nada el cobro del pasaje o el pago del pasaje de los trabajadores en un día feriado o en un día lunes o martes. Estamos pidiendo que se nivele de 5 también a 12 soles el monto de este pasaje. Otro punto que estamos pidiendo es la bonificación por aguas hervidas. Estamos pidiendo que se incremente la bonificación por aguas hervidas, que actualmente se paga 20 por ciento. Estamos pidiendo que se incremente al 25 por ciento. Otro tema importante, como es el inclemencias extremas del clima. Hay que recordar, amigos, de que el partido que jugó Perú con Canadá hubo un desmayo de un árbitro. Esos son a causas del factor climático. Entonces, por esa consideración estamos pidiendo que en esta ocasión los empleadores tomen muy en cuenta el factor climático en los diferentes sectores, en las diferentes regiones del país y en cualquier parte del mundo. Por esa consideración estamos pidiendo que también se tome en consideración, porque actualmente ya lo tenemos ganado este punto, pero estamos pidiendo que se modifique cuando se logra este punto. Se había logrado el factor climático en lugares no habituales, ¿no es cierto? Y eso definitivamente el factor climático no sabemos dónde se va a presentar. Entonces, por eso se está pidiendo que se retire la palabra no habituales y se considere en cualquier parte, para cualquier factor que se presente a consecuencia del clima. Ahora, todo este clima es variante, o sea, no se sabe, mañana puede haber sol, puede haber lluvia, frío. Hoy día, ayer se reportaba en los medios de comunicación que estábamos al 100% de humedad, ¿no? Una situación difícil. Sí, mira, recientemente, hoy día en la madrugada, pasó prácticamente un terremoto en la ciudad de Carabelín, Arequipa. Sí. Son cosas que se presentan de imprevisto, entonces queremos que los empleadores tomen mucha atención, pongan mucha incidencia en este tema de los factores climáticos, para que se pueda de alguna manera prevenir y mitigar por lo menos los accidentes, ¿no? Y esto tiene que ver, esto tiene, perdóname que te corte, esto tiene que ver algo con la altura de los edificios que se construyen, porque vemos que ahorita ya se construyen un edificio de 22, 25 pisos. En este punto no tiene mucha incidencia, porque los accidentes, o perdón, los factores climáticos pueden estar a ras de piso, o pueden estar en el cincuentado piso, ¿no? O sea, no es un motivo, diríamos, la altura que se trabaja. Otro punto que también estamos pidiendo son que se nivele, por decir, el BAE que tenemos ganado ya desde el año 2012, o se te ha ganado la bonificación de alta especialización para los obreros operarios, se está pidiendo, del mismo modo, este punto estaba considerado que si trabajabas un feriado, no se te pagaba el 100% del BAE, ahora se está pidiendo que se nivele y se pague el 100% como corresponde a los obreros calificados. Otra bonificación, otro punto que también se está pidiendo, una cuestión muy, muy importante para los obreros de construcción civil hoy en día que tenemos ya la jubilación restituida, de la jubilación, es que muchos trabajadores laboran en diferentes empresas, en diferentes obras, en diferentes lugares, y muchos de estos empleadores lo declaran, pues, en otro código, y no en el código 27 como corresponde para los trabajadores de construcción civil. Y a la hora de, diríamos, de gestionar o tramitar su jubilación, tienen, pues, inconvenientes porque los años que han trabajado en otras empresas tienen los documentos que acreditas que has trabajado, pero lamentablemente este empleador no te ha declarado en el código 27 como corresponde para que seas considerado. Entonces, se hace todo un trámite, y para evitar esos trámites a posteriores, que se está pidiendo que a partir de la fecha, todos los empleadores que declaren a los obreros de construcción civil en el código 27 para que a la hora que necesiten de hacer el trámite de su jubilación no tengamos, pues, problemas para estos trabajadores. Son los puntos que se está pidiendo, como les hemos dicho, esto representa el clamor de los trabajadores. Esperemos que esta negociación colectiva se solucione de la mejor manera. Estamos viendo que el sector de construcción, en cierta forma, lo que viene del 2024 está de manera ascendente. Esperemos que esto sea así, mejore. Hay perspectivas que el año 2024 puede cerrar de manera positiva el sector de construcción. Entonces, eso también es un alivio para nosotros y también para los empleadores, porque van a tomar en cuenta de que efectivamente el sector está mejorando, ¿no? Y a la hora de decidir no van a tener mucha, diríamos, mucha preocupación, porque hay formas de... que se está viendo que el sector está mejorando. Bien, estamos conversando con Tito Seabendezú, secretario de Defensa de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Nos está explicando los puntos, los siete puntos más importantes que tiene el pliego del Clamos. Hablemos ahora de sueldos y salarios. Lo que gana un operario, lo que gana un peón. Cuéntanos cómo funciona esto. Mira, nosotros tenemos algunas, aparte del jornal básico, que es este semanal de los trabajadores o mensual, quise nada como se paga, porque no todos pagan de la misma modalidad. Tienen otras bonificaciones, ¿no? Como es el BUC, hemos hablado del BAE, casualmente. Las utilidades, hemos hablado de las indemnizaciones, que en este caso esto equivale al 15%. En el 15% tenemos un 3% de utilidades contemplado ahí y un 12% que corresponde a la CTS, ¿no? Tenemos vacaciones, tenemos gratificaciones por fiestas patrias y por Navidad. Tenemos la escolaridad para los hijos en edad escolar hasta los 23 años, entre otros beneficios que se han logrado, las horas extras, trabajos en altura, trabajos en altitud, trabajos bajo la cuota cero, bonificaciones de diferentes formas. Se han ganado estos beneficios para los trabajadores en construcción civil y lo que desde acá pedimos a los miembros de los sindicatos, de los comités de obra, es de que lo más importante de lograr los pliegos es que se cumpla en obra, que se cumpla haciendo efectivo a los trabajadores. Para nosotros eso es lo más importante de resolver un pliego. Pero en cuanto a soles, ¿cuánto significa el aumento que están pidiendo para el periodo 24-25? Mira, nosotros lo que tomamos en cuenta es la inflación del periodo. Es decir, del primero de junio del 2023 al 31 de mayo. Y en esta ocasión, el periodo que, perdón, la inflación que ha acumulado en este periodo es de 1,66%. Si eso lo transformamos en soles, estaríamos, digamos, sacando para un operario de incremento un sol 40 para el oficial diario por día trabajado. Un sol 20 y 90 céntimos para el peón. Entonces son cifras ínfimas que esperamos que se saque por encima de esta inflación. Ahora, tú has mencionado un tema que pasa desapercibido, pero que tiene una significación muy importante en lo que gasta cualquier trabajador en general, que es el sueldo, no, el pago de la movilidad. Uno sube a una combi, a una coaster, y no sabes cuánto es el pasaje. Te cobran, como se dice criollamente, de acuerdo a la cara. Voy acá a la marina, 2 soles 50. Y tienes que pagarlo, si no te bajas. Porque no está establecido realmente como antes, por ejemplo, era un sol más prolongado, sol 50, ya se sabía. Pero ahora estos transportistas, lamentablemente, cobran lo que quieren. Sí, definitivamente en nuestro país hay muchas cosas que están en desorden, principalmente el sector que has hecho mención. Y para nosotros los trabajadores es dificultoso, porque muchas veces hay que tomar hasta en Lima, hay que tomar hasta dos movilidades para llegar a un centro de trabajo. Tanto de ida y vuelta, son cuatro pasajes prácticamente al día, y cada pasaje no baja de 3.50, 2.50, como tú bien lo has mencionado. Actualmente nos pagan 8 soles. Entonces lo que estás pidiendo es que se incremente este pasaje por esas consideraciones que lo has hecho tú. Y así mismo hay que adicionar a esto, pues el coste de combustible permanentemente sube. No somos ajenos a la canasta básica familiar. El INI en el mes de mayo ha presentado un informe donde dice que cada ciudadano mensualmente debe consumir 446 soles mensual, un ciudadano. Imagínate si una persona puede ir con 446 soles al mes. Sin contar obviamente servicios de teléfono, pasajes, salud, educación. Solamente la canasta básica familiar. Y sin embargo, hacen mención también en este informe del INI de que los productos, de los 110 productos que consumimos a diario los peruanos, 95 productos han subido en 86%. Imagínate, y en lo que va del año del 2024, solamente hasta mayo, ha subido ya en 7,8%, que será hasta diciembre. No sé en cuánto va a llegar. Entonces, definitivamente el costo de vida se ha elevado y es que por esas consideraciones nosotros vamos a insistir de que los empleadores accedan a este pedido de los trabajadores para que se pueda atender este pasaje que es muy importante para movilizarse al centro de trabajo y viceversa al domicilio. Correcto, nos parece importante, nos parece interesante. Y en cuanto a lo que es capacitación, ¿cómo va avanzando esto? Sí, mira, el año pasado, en el pliego del año pasado, se ha podido lograr este beneficio. El fondo de capacitación para los trabajadores y sus familias, esto pasa por el aporte de los empleadores que aportan 20 céntimos por trabajador, por día trabajado. Y se ha creado este fondo pensando en que el boom de la construcción cada día viene evolucionando y viene evolucionando a pasos agigantados. Entonces, los trabajadores tenemos que estar preparados para lo que viene. Recientemente estamos viendo de que el trabajo futuro ya no va a ser el mismo, va a ser muy diferente. Entonces, los trabajadores tenemos que ir preparándonos en cualquier forma, de diferentes formas, está preparándonos para lo que se nos viene. Va a haber mucha mano desocupada que va a dejar de lado la maquinaria que se viene implementando en la tecnología y la construcción. Pero para eso tenemos que ir preparándonos los trabajadores. Pensando en eso, es que la Federación y la Cámara de la Construcción se ha creado este fondo de capacitación para un poco ayudarle. Tenemos a CENCICO, tenemos el Ministerio del Trabajo, tiene su programa de capacitación, pero no los desarrolla. CENCICO tiene un programa de capacitación técnica y para los trabajadores, pero no lo desarrolla como debe ser. Tenemos la certificación de competencias laborales y capacitación también con el CONAFOVICER. La idea es de que los trabajadores estén capacitados en el Perú para que puedan enfrentar a lo que se vengan los cambios tecnológicos que se vienen implementando a menudo en el mundo y en el país. Ojo, que eso va a significar también otro gasto. Porque hay que tener un celular a la mano por la comunicación que ya se ha convertido en una herramienta de trabajo y el otro tema es el Internet. que eso significa de todas maneras gasto, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Pero tenemos que adecuarnos a todo porque queremos estar al día de las circunstancias, a la necesidad que se presenta. Y eso es beneficioso para el desarrollo del país y para el trabajo mismo que desarrollan ustedes. Bien, finalmente, ¿cuándo es la próxima reunión? ¿Y cuándo debería estar solucionando si todo se encamina en forma del diálogo como lo han venido haciendo a lo largo de más de 20 años, compañero Tito Sea? Como se dijo, el día que se inicia que se instala la mesa es donde se traza la cancha, vamos a llamarlo así. Se ponen las fechas, se ponen las condiciones, se ponen las formas del desarrollo de la negocio colectiva y acá hemos quedado que vamos a desarrollar todos los miércoles. A esto hemos adicionado, como nunca hemos querido que esto sea un poco más resolutivo, más ágil, entonces lo que se ha convenido, diríamos, de que acortemos tiempos, acortemos distancia, hay esa predisposición por parte de los empleadores, esperemos que se cumple, si bien es cierto, no podemos decir va a acabar la otra semana, fin de mes, no podríamos hacer eso porque tendremos que ir viendo el desarrollo de la negociación colectiva y en base a eso seguramente vamos a ir acelerando un poco para que el tiempo se acorte. Dios quiere que sea cuanto antes porque ni los mismos empleadores les conviene alargar mucho porque después se acumulan los reintegros y es un problema para pagar a los trabajadores. Por nuestra parte los trabajadores también para cobrar es un problema. Entonces lo que se quiere tomar en consideración estas cosas se ha dicho de que adelantemos cuanto antes demos solución cerremos el pliego para que no se vean perjudicados ni trabajadores ni empleadores. Muy bien, muchas gracias al compañero Tito Seabende su secretario de Defensa de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil con quien hemos dialogado acerca a la negociación colectiva correspondiente al periodo 2024-2025. hemos presentado en concreto este programa llegó gracias al CONA con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú una producción de RCR Red de Comunicación Regional Aquí estamos los obreros los obreros de construcción aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer y nadie nos observamos los obreros